Con una inversión de más de 112 millones de pesos en la vereda Granizal, la Secretaría de Obras Públicas viene realizando la intervención de más de 3.790 metros en el mantenimiento y mejoramiento de las vías que conducen a los sectores manantiales y altos de oriente 1 y 2. Estas obras hacen parte de la estrategia desde la Secretaría de Obras Públicas para el mejoramiento de vida de los vellanitas y disfrutar de una infraestructura segura y sostenible.